¿Qué pasó con que interviniste ahí por Stephanie? Yo creo que están viendo más allá de lo debido. Lo de Vanna yo creo que debería dejarlo ahí porque está metiendo más cuchara, más cizaña en un cuento que nunca ha acabado. Lo que pasa es que a mí no me pareció que ella haya hecho esto metiendo temas personales acá en el programa porque no venía el caso y en todo caso también Vaga la Redonda no fue así. Yo creo que alguien le contó mal y de pronto se dio una mala interpretación de toda la historia.